Hola amigos y amigas, según nos informa NOSLAB, ha salido la última versión de Dart Table, la 1.2.3, para Ubuntu, Linux Mine y otros derivados de Ubuntu. Ya conocéis el programa Dart Table, conocido editor fotográfico, que maneja imágenes en bruto. Aquí vienen las características y las novedades, admite nuevos formatos para nuevas marcas en RAW y tiene nuevos ajustes. Vamos a instalarlo, mediante repositorios. Tengo aplicado el tema Mocha, que me ha gustado, y es raro que yo deje aplicado un tema, pero este me ha gustado. Lo veo interesante y es bonito, es estético. Sudo apt-repositorio ppa-pmj-debrug-darttable-release Contraseña Intro para introducir el repositorio Ahora, como siempre, sudo apt-get-update Lo podríamos hacer mediante IPPA-manager, pero Este lo vamos a hacer con los repositorios Para asegurarme que es la última versión Por si acaso me equivoco de repositorio porque no lo veo muy claro en IPPA-manager, cualquier que sea la última versión Así que me voy a instalar esta, que está seguro que es la última Vamos a esperar el update Como siempre, tarda un poquito Ya está leyendo los paquetes Sudo apt-get Install Dark Table Dartable Exif 2 Desea continuar, sí Y ahora la comprobaremos, la versión Que está todo correcto Y nada más Esto es lo de siempre Es una actualización Ya tendremos nuestro Ubuntu un poquito más actualizado todavía El programa se ve que ha mejorado bastante Vamos a ver si estéticamente Porque no nos vamos a meter ahora A manejarlo, pero Ya tiene que estar En los repositorios Vamos a ver Vamos a buscarlo Voy a cerrar Google Voy a cerrar Google Dark Table Ya está aquí Se abre discretamente Pero yo lo voy a poner a pantalla completa Y voy a ver las opciones Las opciones Donde puedo ver la versión Es que trae Dark Table tiene Aquí viene 1.2.3 Pues efectivamente Esta es la última Y bueno Habría que estudiarlo Para ver aparentemente Los cambios que trae Pero Esta es la última versión Pues nada más por este vídeo Un saludo Y que Os sirva de utilidad Dark Table Hasta luego